Música Holcim Costa Rica celebró con gran rejocijo el lanzamiento del Día de la Seguridad, actividad en la cual participaron todos los colaboradores de la empresa junto con sus familias. Con el lema de Pasión por la Seguridad, las diversas actividades realzaron el valor de la seguridad ocupacional como un auténtico compromiso personal con la familia, con la empresa y con la sociedad. Música Conscientes de que la seguridad es un beneficio para todos, se plantea el reto de cero daño a las personas. Esta campaña muestra que la pasión por la seguridad, más que un compromiso, es una forma de ser y de actuar. Música Aquellos papás y mamás de Holcim adquirieron un firme compromiso con sus hijos concerniente al cumplimiento de las cinco reglas cardinales de la seguridad y los procedimientos seguros de trabajo. Música Motivados por la melodía y letra de la canción Yo Sé que Tú Puedes, se logró una amplia participación de los hijos de los colaboradores, quienes se involucraron totalmente con el compromiso con la seguridad. Música En las diversas sedes de la empresa, se realizaron actividades participativas con las familias, motivadas por mensajes de parte de sus respectivos gerentes. Música El objetivo realmente de la campaña nuestra de seguridad es que haya cero daño. Nadie puede tener daño en su trabajo. Todos tienen que llegar a su casa tal como salieron de su casa. Cada día les lleven a ustedes un mensaje de trabajo seguro, de que vengan a esta planta que sigan las reglas de seguridad que tenemos. Por todas las familias, de todas las personas que están trabajando en Holcim y que nos acompañan hoy, y eso es lo que queremos celebrar y eso es lo que queremos decir, porque la seguridad y el amor finalmente van juntas. La historia está llena de ejemplos de cosas que cambian porque las personas son capaces de hacer que las cosas cambien. Música En estas actividades se reiteraron valores tales como el uso correcto del equipo de protección personal, la importancia de las reglas cardinales de la seguridad, la recreación saludable en familia y el respeto por el ambiente. Música De esta forma, Holcim establece con orgullo esta campaña permanente, con el objetivo de cero daño, destinada a ser una marca de nuestra empresa. Música Holcim, pasión por la seguridad. Música 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 Música